Música Vale, os recuerdo que regalamos todas estas colecciones, regalamos vehículos, regalamos aviones, regalamos de todo, ¿vale? Hasta cuentas, comentar en todos los vídeos, darle like a todos los vídeos, una vez al mes, más o menos, según opciones del juego, vamos a regalar una cuenta, igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo, ¿vale? Entonces, darle like a todos los vídeos, comentar en todos los vídeos, porque una vez al mes, cogeremos una semana aleatoria del mes, elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta. Así, si comentáis en todos los vídeos y le dais like, pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios, ¿vale? Si no, no la podremos regalar, pues mucho que tal, comentar en los vídeos, darle a like y poco más y echar un vistazo a todo lo que regalamos, a todo lo que tal, están los coches que veis normales, ¿vale? Y dos colecciones de las que aparecen aquí, la de tartan y la de hojas, es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal. Y muchas gracias a todos, la verdad, por apoyarnos y por continuar con nosotros. Darle al like y comentar en todos los vídeos, es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes. Muchas gracias. Buenas, amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y, como no, colaboradores y colaboradoras. Vale, muchas gracias, ahora después en el vídeo me echará una mano Javier y su primo, muchas gracias, son unos suscriptores que me he encontrado por aquí. Y lo que os vengo a traer es lo mismo que subí ayer para buguearse solo, para recibir vehículos, pero como más rápido, ¿vale? Es otra manera, más rápida y mejor, ¿vale? Bueno, mejor, según en qué sentido. Tenéis que ir en cuidado, ¿vale? Ahora os lo iré diciendo. Vamos a necesitar, como no, el centro de operaciones para recibir los vehículos y que tenga en el espacio 3, plaza de aparcamiento. Aquí dentro tener cualquier vehículo que no lo vamos a perder, ¿vale? Plaza 3, plaza de aparcamiento. Cualquier vehículo ahí dentro que no lo vamos a perder. Y tener algún vehículo para perder en algún garaje, claro. Vamos a necesitar también el Terrorbyte, ¿vale? Como en el vídeo anterior de recibir solo y tener dentro una MK2. Simplemente, da igual que estemos de A, que no, que tal, que cual. Tener el Terrorbyte y una MK2. Vamos a solicitar la MK2 por el mecánico del Terrorbyte. Si solo tenemos una, pues la podemos solicitar de motero, no pasa nada. Pero si tenemos varias, pues solicitar por el mecánico la del Terrorbyte. Una vez que solicitemos la moto, la MK2, ¿vale? La OPSO que huela. Vamos a acercarla aquí. Y una vez que la tengamos aquí cerca de la puerta, lo que vamos a hacer es unirnos directamente al amigo. Bueno, primero, eso sí, última ubicación, reaparecer última ubicación y cambiaros de indumentaria para reaparecer en la calle. Y lo que vamos a hacer, como os decía, le vamos a dar botón PS, vamos a ir a amigos o al grupo, si está con nosotros el amigo o lo que sea, a unirnos al amigo que nos va a pasar el vehículo, ¿vale? Para eso sí que necesitamos ayuda. Entonces, nos vamos a unir a él y en la primera alerta, círculo. Doble botón PS, que nos llegue la alerta rápido, ¿vale? En la primera alerta, círculo, así varias veces. Vamos a entrar aquí a nuestro club nocturno, garaje del Terrorbyte X, doble botón PS, nos uniremos al amigo y aceptaremos la alerta. La alerta, las dos alertas, la que nos salgan. Que el amigo esté en puntería libre es mejor porque el primer vehículo que recibamos, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. El primer vehículo que recibamos lo tenemos que recibir con puntería libre. O sea, con puntería libre, con puntería diferente. No hagáis lo de modo historia, ¿vale? Lo de la alerta en modo historia, porque os va a dejar en pantalla en negro. Por eso ayer no lo subí así, ¿vale? No tenéis que hacer lo de la alerta en modo historia. El primer vehículo solo, ¿vale? Los demás sí se pueden. Entonces, como veis, una vez que reaparezcamos, vamos a reaparecer. Muchas gracias a Yadier, ¿vale? Y a su primo, que están ahí echándome una mano. Son las otras dos cuentas que veis ahí. Aquí os voy a dejar para los más nuevos donde estamos pasando vehículos últimamente. Entonces, vamos a ir hacia allí. Y lo que os decía, que esté vuestro amigo en puntería libre es mejor, aunque yo estaba en asistida y encontrado rápido en la comunidad, MIG 750. Una vez que estemos aquí, vamos a solicitar el centro de operaciones. Que miren nuestros amigos hacia aquí, que no miren al callejón que hay detrás para que nos lo traigan cerca, ¿vale? Y vamos a llamar al mecánico y vamos a solicitar el vehículo que queremos perder que tengamos en cualquier garaje. Da igual. Yo como siempre, LG o Sánchez, Pacho, algo así, ¿vale? Entonces, si no os traen cerca el centro, yo como veis ahí en el radar ya lo tengo detrás. Si no os traen cerca, pues traedlo más o menos por esta ubicación, con el LG, ¿vale? Aunque vais a reaparecer aquí en invisible, pero bueno. Una vez que tengamos aquí el vehículo y el centro, nos vamos a subir al vehículo que queremos perder. El amigo va a posicionar por aquí, por esta zona o por la acera de enfrente, ¿vale? Más o menos el vehículo que queremos coger, que nos va a regalar. Y se va a subir al vehículo también y se va a poner optios, ¿vale? Le va a dar a optios. Nosotros vendremos al centro, flecha derecha, X en la alerta, si no se quita, le damos otra vez X. Cuando se baje el amigo, vamos a apartar el vehículo de la zona del círculo azul del centro de operaciones y nuestro amigo, tiene que ser nuestro amigo, tiene que estar cerca del círculo azul. Aquí no hagáis lo de la alerta en modo historia, os dejarán pantalla en negro. Entramos de una, entrar solo, sin hacer la alerta en modo historia, por eso me he parado para deciroslo. Entramos solo y aquí tenemos que buscar a alguien con puntería diferente. Ahí tenéis la comunidad, MIG 750, yo el primero que busqué tenía. Nos uniremos a él, a alguien que esté jugando a JT Online. La primera alerta, WTOMPS, nos volvemos a unir. Que nos repite la alerta, buscamos a otro, que nos sigue esa de puntería diferente, círculo. Cuando nos veamos invisibles, nos unimos al vehículo como siempre y ya lo tenemos en el centro, ¿vale? Pues aquí lo tenéis funcionando. Tened en cuenta, ahora mirad. Ahora mirad, como yo abro lo de la alerta en modo historia y ya no pasa nada, ¿vale? Muchas gracias a Yadiel. Ahora voy a abrirlo en la alerta, en modo historia, para que lo veáis. Mirad, ¿ves? Ahora ya no me deja en pantalla en negro, pero si lo hacéis antes de recibir un vehículo, os va a dejar en pantalla en negro. La primera vez, puntería, o sea, ¿vale? La puntería diferente, ¿vale? Buscad puntería, diferente. No hagáis lo de la alerta en modo historia. Lo siento a ser pesado, pero os dejarán pantalla en negro. Y ahora ya es masivo, como siempre, nos podemos cambiar de sesión, podemos hacer lo que sea, una vez que recibamos un vehículo. Es lo mismo, la manera de... Parece que es más rápida, porque vas directamente a la sesión del amigo, pero también la primera vez tiene que ser con puntería diferente. Aquí os lo dejo. La otra manera, usad la que queráis, el método que subí ayer o el que es este, el que queráis. Muchas gracias a Yadier, muchas gracias, como no, a todos los suscriptores que se van suscribiendo, que están suscritos hace tiempo, que ven los vídeos, aunque ya lo hayan visto, a ver si hemos buscado algún fallo, lo hemos arreglado, cualquier cosilla, ¿vale? Muchas gracias. Aquí le estoy quitando el radar a... a la... a eso. No es para nada, estoy quitando el radar para echar la foto, del vídeo. Y nada, como decía, muchas gracias a mis colaboradores y a los suscriptores que, como veis, como Yadier y su primo van a estar aquí echando una manilla, que estaban por ahí. Y nada, y muchas gracias, como no, a Tito, a David, a Javi y a todos los colaboradores que me van a ayudarnos día tras día, ¿vale? Es un placer subiros estos vídeos y nada, un abrazo y hasta el siguiente directo o el siguiente glitch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!